Ven Ven Te quiero mostrar Que no hay nada más Que todo es lugar Y en Tu pieza guardar Tu pelo peinar Y apenas tirar No hay nada más 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 Y hemos de respirar Que quiero escuchar No hay nada más Tu vida pasar Y en Trenaves Flotar Tus hombros Más En Dos mil años Más 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 Te Me Más Más Somos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video